Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de dones y talentos. Ay, amor, amor, ven, dame tu calor. Ay, amor, amor, dame tu corazón. Bienvenidos, fuerte el aplauso para este querido teatro del Bicentenario. En Tuay, con visitas desde diferentes lugares del sur de la provincia de La Pampa y también de otras provincias, como lo es Provincia de Buenos Aires, nuestra querida vecina. Hoy disfrutando de una nueva gala con 15 participantes que han venido de estos lugares y hemos arrancado con una pequeña. ¿Cuántos años, Merce? Nueve. Nueve años. Ustedes ya la conocen, la hemos visto allí cuando hicimos la recorrida por el sur en Macachín y ¿qué hemos elegido para cantar, Mercedes? San Vidal, musiquero. San Vidal, musiquero. Y hemos cambiado de músico hablando de musiquero. Hoy no está papá. Lo hemos guardado a papá y ha venido aquí. ¿Cómo te llamás? Sebastián. Sebastián, bienvenido. Amigo, ¿cómo es la relación? Profe. Profesor, te trajiste el profe. ¿Qué tal? Acá tenemos varios, profe, hablando de profe. El jurado. Allí. Marchu, lo ponemos, por favor. Nos venimos para acá. Si lo presentamos, quiero decirles que el jurado tiene la puntuación de 100 puntos por cada uno de los participantes. El jurado está compuesto por el señor Pablo Herzl, desde Huatraché. Fuerte el aplauso para Pablito. Hoy de local, Pablo. Va a estar poniendo seguro los mejores puntajes. También nuestro querido amigo, el colo, le digo yo. Nuestro querido León Gamba. Fuerte el aplauso para León. Nuestro coach y jurado ha tenido la doble tarea en estos cinco años del programa. La querida Juli Hernández. Juli, salud de ahí a la cámara. Un beso enorme para toda la gente del norte de la provincia de La Pampa. Es parte de nuestro equipo. No es solamente la cara linda del equipo, la querida Juli. La cara joven del equipo, sino también una excelente profesional. Maestra de música. Allí vi el último video que hizo en Ketreken, fantástico con sus alumnos. Es una trabajadora por la música. Y por último, al Benjamín del grupo. Lo digo siempre. Sigue siendo el Benjamín, a pesar de que tiene algunas canas. Es Tommy Vázquez. Salude Tommy a la cámara allí. Un saludo enorme. Estuvimos con él allí. También al ingeniero Luigi. La hemos pasado muy lindo. Bueno, Merce. Van a tener 100 puntos cada uno. Y eso te va a dar la puerta para el ranking. Vas a ingresar a un ranking. Y de ahí después vas a trabajar mucho con papá, mamá, las redes sociales, para que la gente te vote. ¿Arrancamos entonces con esta samba de musiquero? ¿Estamos? Todo el éxito. Arriba del escenario. Mercedes Arenas. En esas noches, por mano gasta, cuando la luna se quiere marchar, le roba los montes, Zambita de antaño, que viejos violineros salían tocar. Te juro, bombón, que si mañana, con el regreso nos pagará Dios, bailarán los viejos sintiéndose changos. Juanampa humilde, le cante con vos, bailarán los viejos sintiéndose changos. Juanampa humilde, le cante con vos. Zambita que traes, cantar este ayer, sembrando misquillas de arpa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no sea de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no sea de escapar. A veces pienso, por donde fueron, las ambas viejas que supe aprender. Esas que mi abuelo el quichua cantaba, con cordeco y uirus al atardecer. Esas que mi abuelo el quichua cantaba, con cordeco y uirus al atardecer. Si en los senderos tu luz se apaga, no creen las tierras que no hay de volver. Junto con el canto dolido del monte, de brazo con la noche te recordaré. Junto con el canto dolido del monte, de brazo con la noche te recordaré. Zambita que traes, cantar este ayer, sembrando misquillas de arpa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no sea de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no sea de escapar. Ah, 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 ah. Mercedes, Mercedes Arenas. Junto a su profe, fantástico. Muchas gracias, profe. Bueno, Mercedes, ¿estás lista para el jurado? Antes de que le ponga el puntaje ayer el jurado, nueve años. Recordándoles nuevamente que hay dos categorías este año. Por primera vez la producción ha incorporado dos categorías para que ustedes tengan la libertad de puntuar de otra manera. ¿Estamos? Que es por el conocimiento. Y obviamente, cuanto menos años tienen, menos conocimiento. Es una cuestión lógica, ¿no? Menos trayectoria. Así que arranca el presidente y el jurado, arranca, mirá. ¿Eh? Vamos. A ver. Vamos, Tommy. Sí, que en este caso no soy tan serio ni riguroso. No, 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 al contrario. Es benevolente nuestro querido Tommy. Claro, el presidente copado. ¿Qué te parece? Bueno, bienvenida, Merce, al concurso, al certamen. Tenés una voz muy linda, cautivadora. Cuando te empecé a escuchar, ya de inmediato me atrapaste y no podía dejar de prestar atención a lo que estabas haciendo. Sin dudas hay que trabajar un montón de cosas en cuanto a la afinación y la respiración, pero para mí fue una linda presentación la de esta tarde. Así que para mí son 70 puntos. ¡70 puntos para Mercedes! Mercedes, arranca entonces con Tommy, el presidente del jurado. Y ahora Julie. Hola, buenas tardes a todos, a toda la gente que está hoy. Buenas tardes. Mucha gente, gracias por estar. A este querido Teatro del Bicentenario, aquí en Tuay, que nos recibe también. Bueno, para mí un placer estar acá. Gracias. Bueno, Merce, qué divina, sos hermosa. Primero arrancamos por ahí. Sos hermosísima. Bueno, tenés una voz extraordinaria, me encanta, muy bello. Hay que trabajar en algunas cositas, pero te felicito y te doy 80 puntos. ¡80 puntos, 150 puntos, Merce! Vamos, y ahora el querido León Gamba. Vamos, León. Hola, Merce, ¿cómo estás? ¿El profe? ¿Estaba nervioso también? ¿Estabas nerviosa, Merce? Más o menos, más o menos, más o menos. El profe estaba nervioso. ¿Podemos hablar más fuerte, León? Sí, como no. Un poquito más, ahí está. Con voz de hombre también. Voz de hombre también, León. Sí, bueno, es interesante saber cuando una persona tiene mucho más para dar. Yo me doy cuenta que vos tenés muchísimo más para dar. Mirá. Así que le voy a hacer un par de apreciaciones para que te sirvan. Hay cositas de afinación que se corrigen respirando, ¿sí? Con el aire. Y después hay cuestiones de métrica, que esto va para el profe, que quizá con un bombo ella se pueda acomodar. ¿Viste? Por ahí si tuviera... Me ayuda. Claro, o un rasguido por ahí que sea más cuadradito para que no... Bien. Porque es difícil seguir, viste, el timing del folclore. Me gustó como empezó la versión, me hizo acordar a la de Franco Ramírez y después se va... Tiene una versión de Franco Ramírez que es más cantada, que está muy buena. Así que, bueno, yo me doy cuenta que puede ser muchísimo mejor. Entonces, para mí son 70 puntos y todos los... 70 puntos, 220 puntos para la querida Merce. Y cierra nuestro querido Pablo. Gracias, Pablo, por estar, por asumir esta responsabilidad. Te ha sumado al proyecto este año, allí con parte de la familia, que también estás con instrucción. Obviamente no vas a votar a ellos, pero gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, Mechi, como te conocemos en la zona. Buenas tardes, profesor. Y casi prácticamente repetir lo que dijo León. Creo que tenés muchísimo para dar. Quienes te conocemos y te hemos escuchado más de una vez cantar, sabemos que los nervios te traicionaron un poquito, que estabas muy nerviosa. Hasta creo que te hizo olvidar la letra. Y en lo que tenés que trabajar es eso, es en la métrica, en los tiempos, que le costó entrar en algunas partes. La afinación sé que sos muy afinada y que por eso confío en que los nervios son los que te hicieron desafinar un poquito, pero con ensayo todo se puede. Y como defensor de la zona del sur te voy a poner 90 puntos. ¡90 puntos! ¡Vamos, Pablito! 310 puntos, pasaste la barrera de los 300. Fuerte el aplauso para Mercedes. Gracias, Mercedes, a seguir trabajando. No se vayan. Ya regresamos con más, ¿eh? No se vayan. No se vayan. Sonido.